Ay, cómo se me ha pasado la hora, se me echó tardísimo. Y para llegar a mi casa me va a agarrar el toque de queda. Ay, ojalá que mi comadre no me lo deje solo a mis chicos. ¿Qué pasa, mamita? ¿Y esa carita? ¿Has estado llorando? ¿Dónde está tu mamá? ¿Y es muy tarde para que una niñita ande caminando sola por aquí? ¿Cómo te llamas? Si no me hablas, no voy a poder ayudarte. ¿Te has perdido? Yo me llamo Loida. Ay, tienes hambre. Yo te sirvo algo. Ay, ¿ahora qué hago? Me tengo que ir. Ay, niña, niña. ¿Sabes dónde es tu casa? No. Pasa, mi amor. Pasa. Vengan, chicos. Te presento a mis niños. Ella es Betsy y el Ramón. Ella es una amiguita. Va a pasar Navidad con nosotros. ¿Qué les parece? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Por qué no hablan, mamá? ¿Cómo se llama? Ay, no la molesten. Ella se ha perdido y está un poco triste. Pero nosotros la vamos a ayudar, ¿sí? ¿Pero cómo se llama? No sé. ¿Cuántos años tienes? Debe tener siete añitos. Como tú, Ramoncito. Te voy a traer una tacita de chocolate caliente, ¿sí? ¿Quieres jugar? Hola. Me llamo María Estelvina Vilca Pando. ¡Habló! ¡Habló, mamá! Hola. Yo soy Ramón. Yo soy Betsy. Te presento a Erika, mi muñeca. Ven. Vamos. ¿Te gusta el panetón? ¡Mami! ¡Maricó mi panetón! Aquí está. Tu tacita de chocolate caliente. Nadie es tan importante. ¿Tú, mamá? Tamián. ¡Li falls. ¡Mami! Tamián. Todo. Salve. ¡El terin. Taki, Monkey.